... Muy buenas tardes y bienvenidos a Transportando, un programa especializado en materia de transporte y seguridad vial que corresponde hoy, emisión martes, segunda de la semana. Hoy estamos 4 de octubre del 2016. Sean ustedes amigos, bienvenidos al programa. Vamos a abordar temas de interés y sobre todo también, amigos, hacer un llamado, acaban de comunicarse con Transportando Televisión y dan cuenta nuestros amigos usuarios, conductores, peatones, que la avenida Los Incas, lamentablemente, está colmado en ambas vías por vehículos estacionados. Acaba de suceder un accidente de tránsito. Una de estas unidades, un servicio de transporte público urbano de la empresa El Dorado, se llevó la puerta. Simplemente se llevó la puerta. Lamentablemente, por lo estrecho que es, no pueden circular con la debida seguridad del caso. Así que hacemos el llamado a la Policía Nacional a poner sus buenos oficios. La semana pasada han estado actuando de manera responsable, pero lamentablemente, no, en esta semana no hemos visto presencia de la policía haciendo el despeje. Yo creo que ya debe haber mayor control, debe haber estricto cumplimiento de las normas, deben colocarle la infracción correspondiente a estos conductores que lamentablemente dejan sus unidades por doquier. Eso es bastante lamentable. Y los accidentes de tránsito están a la orden del día. Los accidentes de tránsito son cuestión de, bueno, todos los días y en eso debemos centrar nuestra mayor atención. Nos vamos, amigos, sobre imágenes del ámbito regional. Unidades de transporte. Hemos hecho el registro, ¿no?, de unidades como sobrepasan. ¿No? Imágenes que lo vamos a difundir por lo menos una vez a la semana con la intención de que ustedes puedan ver, no, en la práctica, lo que sucede en las vías. ¿Cómo tenemos nuestros operadores, nuestros conductores? ¿Sobrepasan los límites de velocidad? Lamentablemente, ¿no?, el tránsito bastante denso, ¿no?, en el corredor Cusco-Sicuani. Imagínense ustedes, amigos, no, este tránsito tan denso. Un tránsito agobiante en muchos casos porque el exceso de velocidad, la imprudencia de los conductores, obviamente, es a todo nivel, por este corredor que le pedimos a todos los conductores, transportistas, tomar las precauciones del caso, ¿no? Esto podría ocasionar un serio accidente de tránsito. A pesar de que hay líneas contiguas, ¿no?, en la calzada, en la vía, nada de esto a veces se pone en consideración, sobre todo por los conductores que circulan a grandes velocidades, ¿no?, muchos casos y las denuncias que llegan, lamentablemente es por situaciones de los que realizan el servicio de transporte hacia Urcos, hacia la provincia de Canchis, Quispicanchis, en estos autos que van a toda velocidad. Creo que el tiempo. Ayer habíamos indicado ya, amigos, es más fácil explicar una tardanza, ¿no?, si vio tarde, que explicar un accidente de tránsito. Es mucho más sencillo explicar la demora que podemos tener en el tema del tránsito, el transporte, que explicar un accidente de tránsito que están relacionados con el tema del exceso de velocidad, ¿no? Y ahí vemos muchos aspectos que hay que considerar. Por ejemplo, vimos una unidad de transporte interprovincial dejando y bajando pasajeros fuera de las comisarías. No hay presencia de efectivos policiales a lo largo de toda la ruta. Es increíble, no hay ningún miembro de la policía de carreteras, ninguna comisaría, no existe labor de fiscalización de parte de la SUTRAN. Este corredor está totalmente abandonado. No hay presencia de ninguna autoridad competente en materia de control fiscalización en todo el corredor Cusco-Sicuani. Sobre todo los días, los feriados, los días sábados, los días domingos, no existe presencia policial. Y todas las unidades sobrepasan primero los límites de velocidad, exceden, amigos, el tema de confianza. Y estas unidades son las que provocan innumerables accidentes de tránsito como consecuencia de la negligencia, la imprudencia, la impericia de los conductores. Este es el corredor. Ahí también el gran número de peatones imprudentes, camiones de todos los tipos y unidades ya llegando casi a lucre que van a ver. Estamos nosotros difundiendo estas imágenes con la intención, por ejemplo, que en muchos casos no utilizan las luces diurnas. Saben ustedes que por reglamento en las carreteras, las unidades tienen que utilizar las luces encendidas de día en las carreteras con la intención de no ver, sino de que sean vistos por los conductores que van en sentido contrario. Las motos, increíblemente sin casco. Acá estos dos conductores no circulan sin el casco correspondiente. Unidades de transporte de carga ancha. Fíjense, esta unidad está intentando sobrepasar en una curva y es un bus interprovincial que se percata que hay un vehículo, frena introspectivamente para darle el paso. Estos son los riesgos, casi llegando ya a la curva. Increíblemente por esto pasan tantos accidentes de tránsito. Y esto es lo que debemos informar de manera responsable. Los vehículos pesados. Ya creo que se tiene que planificar. Acá casi hubo un accidente de tránsito. Casi este trailer se lleva a esta camioneta 4x4 que invadió el carril completamente para poder pasar por este sector. Motos, camiones, vehículos informales, vehículos formales hacen su paso. Hemos estado nosotros visitando Lucre, obviamente con la intención de llevarle estas imágenes a nuestros amigos del denso tránsito que tiene este corredor, que ya deberían pensar en tener la planificación de tener ya autopistas en doble carril, un carril por cada sentido, que deberían ya tener estas características al ser vías nacionales de denso tránsito por este sector. Hay gran cantidad de vehículos, sobre todo estos Starek, estos vehículos de diferentes marcas que son las minivan, que son estos buses que están obviamente circulando en los diferentes corredores. Por ejemplo, este Renault que pasa a toda velocidad, presta el servicio de transporte hacia el sector de Urbama. Por otro lado, también cumpliendo amigos con nuestra labor, es necesario informar sobre el último curso que realizó nuestra institución, el curso especializado en manejo de camiones con caja Fuller. Tenemos un circuito no identificado para esta práctica en Tongobamba, el circuito obviamente no a disposición de los instructores. Este es el camión minero, este es el camión en actividad a las Bambas que hemos tenido la posibilidad de poder brindar como servicio a nuestros amigos que han participado de este primer curso de manejo de camiones caja Fuller. Ahí están los estacionamientos, los conductores y obviamente toda la gama distinta de vehículos que se ofertan. Esto ya sirve como estacionamiento y justamente es la llegada de los participantes. Son los conductores aspirantes al curso de capacitación de manejo de camiones caja Fuller. Se les enseña desde la manera práctica de cómo está la carroza de este trailer, cómo colocar, cómo despejar, cómo es el manejo de estos vehículos, qué tiene que hacer, para qué sirve tal herramienta, tal dispositivo. En la práctica los conductores se van satisfechos obviamente por la labor que ha iniciado el Instituto de Transporte y Seguridad Vial, ahí se quitan los seguros correspondientes y se hace la desconexión tanto del sistema hidráulico como el sistema eléctrico que tiene la carrocería, la carroza. Algunos le dicen la ranfla, en términos incluso un poco al lenguaje de los conductores. Esta es prácticamente la inducción de los grupos de cinco alumnos por grupo que han tenido la posibilidad de poder aprender con toda certeza el manejo de los camiones con caja Fuller. Este es el vehículo de una marca reconocida y todos obviamente van viendo desde el inicio, cómo desmontar, cómo utilizar la carga, cómo desempeñarse como corresponde. Sale la unidad y obviamente el remolque o esta unidad deja prácticamente la carroza de la categoría O. Nuestro instructor, nuestro agradecimiento al instructor, al señor Ricardo Portillo, que obviamente ha sido quien de manera práctica y de manera teórica ha estado enseñando a nuestros conductores la labor, la experiencia del señor Ricardo Portillo. Obviamente ha sido instructor en las bambas y en algunas compañías mineras y obviamente esto para nosotros es valioso por la experiencia que tienen nuestros profesionales del Instituto de Transporte y Seguridad Dial que han estado a la altura, amigos, de este primer curso que ha concitado la atención y estamos ya aperturando un nuevo grupo, amigos, que en la próxima semana se va a hacer cargo también de poder incluir ya a la gama de profesionales los nuevos conductores. Ahí está el número 2, ingresar a los conductores para poder recibir toda la inducción, toda la charla de cómo funciona el mecanismo mecánico y en la práctica de manejo, cómo se deben hacer los cambios. Reducción, creo que el tema de reducción era el dato más importante porque los cambios obviamente con el tema del slip y los multiplicadores, los reductores, creo que se ha entendido muy bien, ha sido personalizado, dos alumnos en cada sesión de clases, obviamente ha permitido monitorear y darle todo lo necesario al conductor para que salga bien capacitado de este primer curso de manejo de camiones con caja Fuller. Interesante nuestro agradecimiento, vuelvo a repetir, al centro de formación del Instituto de Transporte y Seguridad Dial que nos permite, amigos, desempeñar estos cursos que también lo vamos a ampliar en la práctica para el tema del curso de ploteo. Estamos implementando el curso de ploteo, ahí está, así se enseña en la práctica. Se enseña sobre los reductores, para qué sirve tal botón, con los aditamentos de la unidad vehicular, el efecto multiplicador, para qué sirve la caja Fuller, cómo se maneja en la práctica, porque no saber, no tener experiencia en el manejo de caja Fuller, obviamente podrías tener complicaciones, como dijo el instructor. Uno que no sabe manejar caja Fuller y se atreve a manejar, podría provocar un accidente de tránsito bajo el tema de reducción o incremento o multiplicar la velocidad de las unidades. Este vehículo tiene 18 cambios, 18 cambios, y esos 18 cambios obviamente el conductor en la práctica lo tiene que entender precisamente. La parte teórica, la inducción de la parte teórica ha sido importantísimo, pero más allá de la parte teórica, creemos nosotros que la práctica en sitio ha sido mucho más relevante y mucho más expectante por parte de nuestros instruidos o nuestros alumnos que obviamente han puesto todo ese conocimiento práctico o todo ese conocimiento teórico, lo han visto plasmarse en la práctica, todos han tenido una evaluación correspondiente, algunos lamentablemente no han aprobado la evaluación y tendrán que pasar nuevamente, digamos, estas prácticas ya de manejo en el campo, no con las unidades, porque hay que ser amigos coherentes, responsables. Nuestra institución certifica a los conductores que obviamente ya están con toda la disposición de manejar estos vehículos en las compañías mineras con total destreza y responsabilidad. Si hay un alumno que aún no domina, obviamente tiene que continuar con la inducción hasta lograr que el alumno esté plenamente capacitado en el manejo de camiones Caja Fuller. Es la experiencia, las inscripciones están abiertas, la dirección avenida o en la calle Chachacomayo, 203, intersección con la avenida Los Incas, a un costado del paraero a Mauta, carril de bajada de la avenida La Cultura, a disposición de todos nuestros amigos, televidentes, conductores, que quieran participar de este curso de capacitación de manejo con Caja Fuller. Son los momentos en que los alumnos, dos alumnos por grupo, se van a la carretera justamente a poder poner en práctica los conocimientos correspondientes. Mientras tanto, el instructor, obviamente de operación, va induciendo aspectos importantes, teóricos y prácticos sobre la seguridad vial a nuestros participantes en este curso de manejo de camiones con Caja Fuller. Vamos a la pausa comercial y estamos de retorno el día de hoy, hablando del transporte urbano e interurbano en la ciudad de Cusco. Vamos a la pausa comercial y estamos de retorno. Sobran razones para tener un Kia, la marca premiada en diseño, seguridad y calidad. Ten autoriza, precios imbatibles. Acércate y compruébalo entre uno de nuestros modelos y llévate un Kia con tasa imbatible. Picanto, el hatchback más vendido del Perú. Nuevo Río Sedan y Río Hatsback, versión 2016. Nuevo Cerato, 2016. Doble 8-back, aros de aleación de 17 pulgadas. Nuevo Sportage, la SUV más vendida del Perú. K27, lo que tu negocio necesita. Motor, 2.500 centímetros cúbicos. Turbo, diésel, intercooler. Nuevo Sorento, 2016. Confianza y tecnología sin lentes. Gran Carnival, máximo nivel y diseño y tecnología. Cuatro filas de asientos. Nuevo Soul, diseño futurista, hecho realidad. Precios imbatibles, solo en tiendas de autoiza. Avenida Arcilaso 511. Panadero Sol de Oro en San Sebastián. Parque Industrial y el Real Plaza. Autoiza, precios imbatibles. Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa, autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con GPS homologados, según las normas vigentes. GPS Cusco SAC te ofrece rastreo y visualización en tiempo real, las 24 horas del día, acceso ilimitados, vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antipánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SAC, teléfono, veinticinco, sesenta y nueve, ochenta y siete, RPC, nueve, sesenta y cinco, setenta y tres, setenta y dos, noventa, RPM, asterisco, veintisiete, ochenta y seis, sesenta y seis. GPS Cusco SAC, garantía, con equipos GPS de calidad, a costo de importación. Andes Motor, en Motor Mundo, representantes oficiales de las marcas más versátiles del Perú. En este dos mil dieciséis, lanza la super oferta, marca bandera, camionetas Magindra, en diferentes presentaciones, automóviles, económicos y de gran rendimiento, en la marca Brilance, especiales para la prestación de servicio de taxi y ejecutivos, línea de camiones, JMC, Sino Track, Andes Motor, vehículo con garantía postventa, repuestos garantizados, precios de oferta y con financiamiento inmediato. Avenida Tupajamaru, Vía Vernebral del Cusco, dos kilómetros en cada carril. Cuatro vías, veredas, muros de contención, áreas verdes. No es el futuro de la avenida Tupajamaru, es el presente. Disfrútala. No es el futuro de la ciudad y mantener una distancia prudencial con otros vehículos. Solo depende de nosotros que la cifra de los siniestros de tránsito disminuya. Conduzcamos con respeto y precaución. Vamos todos juntos por un buen camino. Muy bien, nosotros continuamos con Transportando, programa que se dedica a abordar temas del transporte, la seguridad vial. Más adelante también estaremos hablando, amigos, de las motos. ¿No? Esperemos tener, hemos hecho la invitación. Hay una asociación de distribuidores de gas a domicilio en unidades menores, en motos. El cual obviamente también ha concitado la atención el día de ayer por el pronunciamiento de una llamada telefónica que precisaba que el municipio provincial está exigiendo a estos operadores que realicen su actividad de distribución de gas doméstico ya no en motos, porque la ley lo prohíbe, si no deberían hacerlo en otro tipo de vehículos. Lo cual también concita la atención porque si no son las motos tendrán que ser vehículos autorizados y vamos a tener, como dicen algunos, algunos inconvenientes para poder autorizar estas unidades de transporte. ¿No? Esperemos tener el día de hoy abordar este tema. Mientras tanto, es necesario hablar del transporte público urbano e interurbano de la ciudad. A raíz, amigos, de múltiples accidentes de tránsito, que en su mayoría son ocasionados, lamentablemente, por la imprudencia, la negligencia de los conductores, es necesario abordar el tema del transporte urbano, ya que lamentablemente un porcentaje bastante sustancial vienen provocando los correteos de unidades de las mismas empresas, y al parecer, amigos, no lo que se ventila, sobre todo, no con un ánimo de poder corregir estos aspectos, es que los propios propietarios inducen a correr. Obviamente no estamos hablando de todo el sector. El día de hoy estuvimos en un curso de capacitación en seguridad vial en la Municipalidad Provincial del Cusco, en el Teatro Municipal, donde muchos conductores hacían la siguiente queja, que los correteos, lamentablemente, no son inducidos de alguna u otra manera por los propios propietarios, por los propietarios de las unidades que no están, digamos, pues, predispuestos a que el conductor corra más por el tema de las utilidades, porque si el conductor no corre, no cierra, no corretea, lamentablemente, no las ganancias son mínimas, según algunos, digamos, algunos conductores, lo cual es necesario también que la Municipalidad Provincial del Cusco, al igual que está realizando el curso de seguridad vial o de acreditación con los conductores y los cobradores, también debería ser propicio, amigos, hablar de los gerentes y la directiva de las empresas, con la intención también de darles a conocer, no solamente también a los gerentes, sino también a los propietarios. Yo creo que esto tiene que ser así. Los propietarios también deben tener una inducción sobre el tema de la responsabilidad que tienen al ser dueños de estos vehículos que están ocasionando accidentes de tránsito. Y estos accidentes de tránsito a mí os los perjudica, evidentemente, no es lo que ocurre con un accidente de tránsito con una unidad de transporte público por el tema de responsabilidad, primero, habiendo tanta negligencia, que también no podemos ser ajenos al tema de los peatones, peatones negligentes, cruzan las vías por donde les plazca, no respetan, amigos, el tema de las normas, y esto ocasiona también múltiples problemas en el tema del tránsito, el transporte en la ciudad. Los paraeros es otro grave problema al que deben ponerle atención, sobre todo, las autoridades policiales. Ninguna unidad que no sea de la modalidad de servicio de transporte público urbano e interurbano debe estacionar para dejar o recoger pasajeros en un paraero. Simplemente son para las unidades de transporte público urbano e interurbano. Y también la forma de estacionar de estas unidades debe ser la apropiada, no como en este caso, no que incluso a media día están dejando a los pasajeros lamentablemente porque no hay esa costumbre. Por ejemplo, la culpa de este conductor que está en la parte inferior, un taxista, que tapa toda la visibilidad y lamentablemente pues ocasiona desorden en el transporte. Y no podemos ser ajenos también a pedir a las autoridades que la avenida La Cultura, que de un tiempo a esta parte, se ha convertido en un tema de estacionamiento. Ahora es la avenida La Cultura. Toda la prolongación de la avenida La Cultura y la parte del centro de la ciudad de esta principal arteria, lamentablemente hay vehículos estacionados en ambos sentidos, lo cual no genera mayor fluidez en el tránsito ni tampoco seguridad. Se estacionan por doquier cuando la ley prohíbe el estacionamiento de unidades en la avenida La Cultura por ser un corredor articulador, un corredor principal, una vía de primer orden, que está prohibido terminantemente el estacionamiento, el parqueo de cualquier unidad. Y vemos en la avenida La Cultura, irresponsables, conductores, propietarios de estas unidades, lo dejan prácticamente todo el día, obviamente dejando ya sin funcionar uno de los carriles. Este carril que está en la avenida La Cultura debería servir para la circulación autónoma del servicio de transporte público urbano e interurbano y no debe estar a disposición de estacionamientos que tienen que ser necesariamente atendidos por parte de la autoridad policial. Así como iniciamos el programa indicando y deseando un llamado a la policía para que despeje la avenida Los Incas, que lamentablemente si no hay efectivos policiales, estos malos conductores no sabemos hasta cuándo o cuándo van a aprender a respetar las normas. Simplemente la ley dice en una vía de un solo sentido se permite el estacionamiento en la parte izquierda de la vía, pero no en la parte derecha. Para eso está la señalización correspondiente. Y la avenida Los Incas se ha convertido simplemente en un estacionamiento. Yo creo que ya se debe formular, al igual que en Lima, una ordenanza municipal provincial para colocarle la infracción inmediata a estos conductores que dejan sus unidades en sectores no autorizados y zonas rígidas. Y es necesario que haya precedentes, amigos, de poder hacer cumplir las leyes, hacer cumplir los dispositivos normativos. Y en otro de los casos, las unidades de transporte público urbano e interurbano están con las autorizaciones correspondientes, están acreditándose los conductores, que tenemos que también, amigos, reconocer que hay cierta predisposición de algunos conductores o propietarios de poder renovar sus acreditaciones como corresponde con la intención de mejorar el servicio. Pero al parecer esto no es suficiente. En las vías, lamentablemente, vemos todo tipo de acción de los conductores, transportistas. Hay una suerte, amigos, de descontrol. Hablando, por ejemplo, de esta grave denuncia. Estos operadores de la empresa telefónica que llevan sus escaleras móviles en las unidades por toda la ciudad no tienen autorización y no sabemos cómo circulan. Estos, ahora hemos visto el día de hoy una especie de bicicletas de publicidad que están circulando por el centro de la ciudad. También esta es una forma de modalidad de prestar un servicio de transporte, lo cual tiene que ser autorizado. No podemos permitir que se esté usufructuando con el tema del transporte sin pagar o evadiendo la responsabilidad de las autorizaciones. Y a acuerdo de las unidades, también es evidente, amigos, no plantear a las autoridades correspondientes que hagan nuevamente las revisiones porque en algunas unidades, para tener más pasajeros, lo que han hecho estos malos propietarios es reducir, digamos, los tiempos, reducir la distancia de los asientos que no permiten ni sentarse a los pasajeros, lo cual tiene que ser sancionado con un acta de control por parte de las autoridades competentes. Entonces, yo creo, amigos, que la Municipalidad Provincial del Cusco, al igual que los conductores, los transportistas, ambos tienen la obligación de cumplir con las leyes establecidas para la operación de transporte. En el caso de los transportistas urbanos, hay una ordenanza municipal a 033-2012 de la Municipalidad Provincial del Cusco. En el caso de las autoridades, también en esta misma ordenanza, se da obligaciones a las autoridades de mantener las señalizadas, las vías, de mantener los paraderos habilitados, de mantener, obviamente, en condiciones no óptimas de señalización, la infraestructura, que no haya huecos, ni baches, ni huequitos, que garanticen, sobre todo, la seguridad, porque ese es el fin del Estado. El Estado, a través de los municipios, tiene que garantizar, amigos, garantizar la seguridad vial en diferentes corredores. Nos vamos a una breve pausa comercial y, tras la pausa, vamos a abordar otro de los temas que ustedes han pedido y, obviamente, más adelante también, ya al parecer, ya se tiene fecha para la expoferia del automóvil, donde el Comité Automotriz de la Cámara de Comercio del Cusco conjuntamente con el municipio provincial y otras instituciones van a llevar a cabo esta propuesta de ventilar los mejores productos diseñados por la prestación de servicio de taxi en óptimas condiciones y con precios adecuados a una feria de importación de estas unidades que cada concesionario tendrá que ventilar su mejor propuesta para que el usuario pueda renovar la flota de unidades de prestación del servicio de taxi. Vamos a la pausa comercial y estamos de retorno con esto y más detalles en Transportando Televisión. Sobran razones para tener un Kia, la marca premiada en diseño, seguridad y calidad, bien autodiza, precios imbatibles. Acércate y compróbalo entre uno de nuestros modelos y llévate un Kia con tasa imbatible. Picanto, el Hatsback más vendido del Perú. Nuevo Río Sedan y Río Hatsback versión 2016. Nuevo Cerato 2016. Doble airbag, arro de aleación de 17 pulgadas. Nuevo Sportage, la SUV más vendida del Perú. K27, lo que tu negocio necesita. Motor, 2.500 centímetros cúbicos. Turbo, diesel, intercooler. Nuevo Sorento 2016. Confianza y tecnología sin limites. Gran Carnival. Máximo nivel en diseño y tecnología. Cuatro filas de asientos. Nuevo Soul. Diseño futurista. Hecho realidad. Precios imbatibles. Solo en tiendas de Autodiza. Avenida Arcilaso 511. Panadero Sol de Oro en San Sebastián. Parque Industrial y el Real Plaza. Autodiza. Precios imbatibles. Amigo transportista. El Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Con GPS homologados según las normas vigentes. GPS Cusco SAC te ofrece rastreo y visualización en tiempo real. Las 24 horas del día. Acceso ilimitados. Vía web. Control de paradas a lo largo de la ruta. Botón antipánico para emergencias. Geocercas para efectivizar el servicio. Cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SAC. Teléfono 25-6987. RPC 965-737290. RPM. Asterisco 27-8666. GPS Cusco SAC. Garantía con equipos GPS de calidad a costo de importación. Andes Motor y Motor Mundo. Representantes oficiales de las marcas más versátiles del Perú. En este 2016 lanza la super oferta. Marca Bandera. Camionetas Magindra. En diferentes presentaciones. Automóviles económicos y de gran rendimiento. En la marca Brillants. Especiales para la prestación de servicio de taxi y ejecutivos. Línea de camiones. JMC. Esino Track. Andes Motor. Vehículos con garantía postventa. Repuestos garantizados. Precios de oferta. Y con financiamiento inmediato. Avenida Huayruopata 1717. Huanchac. Teléfono. 26-3126. Andes Motor. Y Motor Mundo. Garantía. Economía. Y máximo rendimiento. Advertencia. Las imágenes que verán a continuación. No son ficción ni virtualidad. Son imágenes de la realidad. Registros de hoy. Avenida Tupajamaru. Vía Vernebral del Cusco. Dos kilómetros en cada carril. Cuatro vías. Veredas. Muros de contención. Áreas verdes. No es el futuro de la avenida Tupajamaru. Es el presente. Disfrútala. Miestros en las vías está en nuestras manos. Solo debes obedecer las señales de tránsito. Y respetar a los demás conductores. Te das cuenta de lo importante que es respetar las señales. Y no distraerte del camino con el celular. Comiendo, maquillándote o con cualquier otro objeto. Lo más importante. Nunca manejes estando bajo la influencia del alcohol o de sustancias estupefacientes. Además. Hay que respetar los límites de velocidad. Y mantener una distancia prudencial con otros vehículos. Solo depende de nosotros. Que las cifras de los siniestros de tránsito disminuyan. Conduzcamos con respeto y precaución. Vamos todos juntos por un buen camino. Y hay que conducir sobre todo con respeto y seguridad en las vías de nuestra ciudad. Los accidentes están a la orden del día. Vamos a dar una mirada al infractor del día. Este segmento bastante popular entre nuestros amigos cibernautas. Que hacen sus comentarios, nos envían las fotografías. Los accidentes de tránsito reportan inconvenientes en diferentes arterias de la ciudad. Lo cual es atendido inmediatamente por nuestros colaboradores. A través de las redes sociales estamos como a la hora del transporte y la seguridad vial. O simplemente ponga usted transportando televisión. Y puede enviar también a través del WhatsApp. Los números están en pantallas. No múltiples comentarios, denuncias. El caso que ha ocurrido. Tanto que hablamos de maquinaria pesada. Es increíble. Maquinaria pesada cae en un barranco y mueren dos operarios en el Cusco. Esta retroexcavadora terminó al fondo de una pendiente en accidente. Que está siendo investigado por la Policía Nacional del Perú. Ya que habrían ciertos inconvenientes. Esta maquinaria pesada circula por todas las carreteras. Obviamente provocando zozobra. Provocando inseguridad. Solamente esperemos que la Policía de Carreteras pueda tener a bien. Colocar las infracciones correspondientes. La tarde del día ayer en el kilómetro 3 de la carretera Chocoyo-Santo Tomás. Además, perteneciente a la provincia de Chumbidilcas en el Cusco. Esta retroexcavadora que vemos en pantalla. Se despistó y cayó por una pendiente de más de 150 metros. Falleciendo los dos operadores. Porque no son conductores. Son operadores. Conocido el hecho, personal de la Policía de la Comisaría de Santo Tomás. Llegó hasta el lugar del accidente de tránsito. Aliando sin vida a Felipe Yucra Chagua, de 26 años. Y Luis Guamán Guaylani, de 25 años. Cuyos cuerpos y hacían inertes a un costado de esta maquinaria pesada. El levantamiento de los cadáveres se realizó previa coordinación con el doctor Giovanni Fernández. De la Fiscalía Penal Provincial de Chumbidilcas. Siendo internados en la morgue del hospital de Santo Tomás, número 2. En tanto, se han iniciado las investigaciones. A fin de establecer la propiedad de la unidad. O de esta maquinaria pesada. Y la forma y circunstancias de las causas. Y les explico. Este accidente de tránsito no cubre ningún tema del SOAD. Ahora, simplemente acá, estas dos muertes se van a quedar desprotegidas. No va a haber ningún tipo de reembolso. Porque estos vehículos, al no tener placa, al no tener autorización no expresa de nuestras leyes, para que circulen en vías, obviamente no tienen placas, no tienen autorizaciones. Además, no se necesitan ni licencia de conducir, porque son operadores quienes controlan estos vehículos especiales. En ese sentido, lamentamos mucho la muerte de estas dos personas, que van a estar a su suerte. De no tener algún tipo de seguro contra terceros, o contra todo riesgo, obviamente estas personas estarían totalmente desprotegidas. No tendrían ningún tipo de beneficio de ninguna compañía aseguradora. Bastante lamentables son las consecuencias de los accidentes de tránsito. En otro ámbito de la información, también nos están enviando algunos datos importantes, sobre todo de accidentes de tránsito, que han ocurrido en los últimos días, como el caso, amigos, de, bueno, múltiples accidentes de tránsito en varias regiones. El caso de Juliaca, el caso de Apurí, más lamentablemente, los accidentes también están a la orden del día. Y esta imagen precisa, amigos, la muerte del comisario del distrito, comisario de la Policía Nacional del distrito de Checacupe, que murió en este accidente de tránsito en la comunidad de Llochlorá, en el mismo distrito. Hecho suscitado este fin de semana, no a las seis y media de la tarde, o de la tarde aproximadamente, ¿no? El efectivo fue, digamos, pues llevado hasta Llanaoca por la ayuda médica, comisario de Checacupe, identificado como Juan Carlos Alayor Ramos, y dos subalternos que viajaban en la camioneta de la comisaría de Checacupe, el cual vemos en imágenes que fue producto del siniestro, el accidente de tránsito, que ocurrió, según, bueno, ha trascendido a nuestro medio de comunicación por el exceso de velocidad. Se ha sacado el tema de los dosajes tílicos al conductor, que aún no ha dado, pues, los resultados correspondientes. Fallecido, fallecido Juan Carlos Alayor Ramos, ¿no?, que viajaba a bordo de esta unidad, al parecer también, ¿no?, y esto ya imagino que es manejo de la policía. No se descarta una eventual falla mecánica de uno de los neumáticos. Amigos, la falla neumática o un neumático no se poncha por así, ¿no? Esta es la posibilidad que habría explotado una de las llantas, motivo por el cual dio varias vueltas de campana, no, como consecuencia, los heridos. Había explotado uno de los neumáticos. ¿Qué pasó con esto? ¿Negligencia del conductor? ¿Imprudencia? ¿O simplemente se quiere, amigos, no evidenciar algún otro tipo de causa o motivo del accidente de tránsito? Bastante lamentable. Nosotros continuamos revisando las redes sociales y vamos hasta el infractor del día. Fotografías que el día de hoy ustedes nos remiten a las redes sociales con la intención de poder ventilarlo. Aspectos que, obviamente, hay que concientizarlo. El tema de las unidades que prestan el servicio de la empresa telefónica está dando múltiples comentarios. Me dicen lo siguiente. ¿Cómo es que la municipalidad exige a los taxistas, transportistas urbanos, a cumplir con las leyes y estas empresas, como es telefónica, no cumple con las leyes? Otro de los casos. En pleno centro de la ciudad se vienen ejecutando obras de esta naturaleza sin el equipamiento de seguridad correspondiente. Ni siquiera colocan los conos de seguridad. No sé qué empresa concesionaria está realizando algún tipo de mantenimiento en la vía pública, lo cual constituye, según el que nos envía la fotografía, un peligro latente de accidente de tránsito. ¿Qué pasa si el vehículo no lo identifica? ¿Qué pasa si el vehículo no lo identifica? ¿Le pasa por encima a estas dos personas? ¿Dónde está la garantía? No hay siquiera un cono de seguridad que pudiera alertar al conductor que viene en el sentido de estos trabajadores de prever las condiciones de seguridad. Si vamos avanzando, obviamente acá se tiene que determinar, amigos, cualquier trabajo. Como ustedes ven, simplemente han colocado esta especie de baranda de color amarillo, pero para hacer este tipo de intervención tienen que colocar la señalización auxiliar. Por lo menos un cono de seguridad a unos 10 metros, ¿no? Para poder alertar a los conductores que van por este sentido de que se encuentran realizando algún tipo de labor en la vía pública. Si vamos avanzando... Ahí está. El tema preferente del derecho de paso es lo que me dicen en la siguiente fotografía. Señor Triveños, no se respeta el derecho de paso de los peatones. ¿Cuál es la prerrogativa que deben tener los peatones en este tipo de señal? Y para eso, amigos, tengo que indicar que ya está casi listo, ¿no?, para poder hacer la distribución a nivel nacional del nuevo libro del Instituto de Transporte y Seguridad Vial. Bajo el tenor, República del Perú, Código de Tránsito, Tabla de Infracciones, será el nuevo manual que está poniendo en vigencia el Instituto de Transporte y Seguridad Vial. A nivel nacional es el único, digamos, documento, ¿no?, el único libro actualizado a la fecha, con toda la, digamos, interpretación legal y interpretación técnica de nuestros especialistas del Instituto de Transporte y Seguridad Vial. Y en esto, justamente, ¿no?, tenemos que revisar las condiciones, ¿no?, de tránsito de la ciudad, el derecho de paso de los peatones que está dentro, amigos, de varios artículos que merecen nuestra atención a viva cuenta de que no se toma, no las debidas precauciones, ¿no?, ¿para qué sirve? Por ejemplo, aquí vamos a ver, cruzar una interacción o girar estando el semáforo con la luz roja y no existiendo indicaciones en contrario. y la M16 habla circular en sentido contrario a la circulación, la M18 sobre el uso, amigos, de los semáforos, ¿no?, el uso de los semáforos, evidentemente, tenemos que establecer, amigos, como necesidad de información de los conductores, ¿no?, ¿para qué sirve? Acá tenemos un semáforo de pórtico que es el que estamos viendo en imágenes. Tiene luces rojas que autoriza al peatón a pasar la calzada, pero a la vez también tenemos una flecha verde en la parte izquierda de sus pantallas, la flecha verde indica, ¿no?, que se puede virar a la izquierda, pero según el Reglamento Nacional de Tránsito lo tiene que hacer con la precaución del caso y a una mínima velocidad. Y si hay peatones, el conductor no puede pasar, tiene que esperar a que los peatones puedan despejar la calzada para poder recién ingresar y virar en la práctica la denuncia que hace nuestro amigo que nos envía esta foto que los conductores no respetan y han provocado varios atropelios en este sector que es necesario que haya una cámara de vigilancia para poder castigar a estos malos conductores. Estamos, amigos, de acuerdo con usted que nos envía esta foto y es necesario que la ciudad, sobre todo en estas intersecciones de peligro y conflicto, se coloque en cámaras y las fotopapeletas para poder ser un modo disuasivo de no seguir cometiendo infracciones de tránsito. Continuamos con las fotografías y nos remitimos, amigos, a la siguiente fotografía, ¿no? Ahí vemos un tico, no estamos en contra de los ticos por si acaso, amigos, pero estamos viendo que un tico ni la placa se puede percibir, no tiene las cintas reflectivas, realmente está circulando de manera riesgosa, ¿no? Y en condiciones bastante desaseadas, un vehículo totalmente desaseado. No podemos percibir las placas con toda claridad y obviamente esto amerita una infracción de tránsito que está dentro de nuestro manual como la M24, no portar las placas vehiculares o que éstas no cumplan con la reglamentación correspondiente, circular, sin placa de rodaje o sin permiso provisional y dentro de esto obviamente se habla de que las placas deberán estar visibles, deberán tener la iluminación correspondiente de noche también para poder identificar a las unidades que circulan. Obviamente nada de esto tiene esta unidad ni tampoco lleva las cintas reflectivas correspondientes. Siguiente imagen, siguiente fotografía del infractor del día. Esta es la imagen y obviamente el insabor de un ciudadano que envía esta fotografía de la empresa C4M que dice que se pasó la luz en rojo a toda velocidad sin respetar las normas de tránsito el correteo permanente de esta unidad que no le podemos identificar con precisión la placa vehicular. Me gustaría que los conductores puedan enviar fotografías desde la ruta de transporte urbano 2519 si no podemos percatarnos C4M hacemos el llamado a su gerente general al señor Richard que obviamente pongan sus buenos oficios para corregir estos aspectos y al parecer el conductor un jovencito que ni siquiera está peinado ni lleva el uniforme correspondiente para esto se tiene que aplicar la ordenanza municipal conductor o cobrador que no esté uniformado que no porte el certificado de habilitación o el photochef correspondiente la sanción tiene que ser eminente para corregir estas malas prácticas en la vía pública. Casi finalmente tenemos la siguiente imagen que refleja amigos el desorden ahí no podemos identificar vamos a hacer todo lo posible para identificar la placa de esta unidad nos vamos a la siguiente imagen donde ustedes pueden apreciar amigos el desorden acá en la avenida la cultura a la altura de Manuel Prado tenemos carriles establecidos para ingresar a esta intersección hay cuatro carriles dos que permiten el viraje hacia la izquierda hacia diagonal a la gamos y dos que permiten ir de frente el semáforo está preciso los conductores que enfrenten la luz roja en el sector digamos del lado izquierdo tienen que mantenerse no pueden pasar ¿no? mientras que los conductores que están en los dos carriles derechos con la flecha verde tienen la posibilidad de continuar su marcha pero lamentablemente fíjense esta unidad totalmente desordonada se pasa del carril derecho hacia el izquierdo para poder ¿no? ir hasta el hasta la avenida diagonal lo cual obviamente constituye ¿no? un manejo temerario un manejo totalmente inseguro vamos avanzando con la siguiente imagen y vamos viendo una infracción de tránsito esta es la última fotografía que nos han enviado el día de hoy este station wagon lleva tremenda carga que sobrepasa incluso el tamaño del vehículo que ya tiene que ser intervenido por la policía y colocarle la infracción correspondiente que está en nuestro supermanual que pronto lo vamos a distribuir a nivel de toda la república del Perú con la intención ya tenemos incluso pedido de Lima y de otras provincias y regiones con la intención amigos de tener un documento oficial elaborado con mucha responsabilidad que contenga no toda la reglamentación y todas las modificaciones del código de tránsito vamos a una breve pausa comercial la última del programa y estamos de retorno amigos dando cuenta de los cursos de capacitación en manejo de vehículos de ploteo o vehículos escolta para compañías mineras y la apertura nuevamente del curso de manejo de camiones caja fuller en la ciudad del Cusco vamos a la pausa comercial y estamos de retorno con transportando un programa especializado en materia de transporte y seguridad vial pausa comercial sobran razones para tener un Kia la marca premiada en diseño seguridad y calidad ven autoiza precios imbatibles acércate y compruébalo entre uno de nuestros modelos y llévate un Kia con taza imbatible picanto el hatchback más vendido del Perú nuevo río sedan y río hatchback versión 2016 nuevo cerato 2016 doble airbag arroz de aleación de 17 pulgadas nuevo sportage la SUV más vendida del Perú K27 lo que tu negocio necesita motor 2500 centímetros cúbicos turbo diesel intercooler nuevo sorento 2016 confianza y tecnología sin límites gran carnival máximo nivel diseño y tecnología cuatro filas de asientos nuevo soul diseño futurista hecho realidad precios imbatibles solo en tiendas de autoiza avenida Arcilaso 511 paradero sol de oro en San Sebastián parque industrial y el real plaza autoiza precios imbatibles amigo transportista el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el ministerio de transportes y comunicaciones con GPS homologados según las normas vigentes GPS Cusco SAC te ofrece rastreo y visualización en tiempo real las 24 horas del día acceso ilimitados vía web control de paradas a lo largo de la ruta botón antipánico para emergencias geocercas para efectivizar el servicio cobertura a nivel nacional GPS Cusco SAC teléfono 25 69 87 RPC 9 65 73 72 90 RPM asterisco 27 86 66 GPS Cusco SAC garantía con equipos GPS de calidad a costo de importación Andes Motor y Motor Mundo representantes oficiales de las marcas más versátiles del Perú en este 2016 lanza la super oferta marca bandera camionetas Magindra en diferentes presentaciones automóviles económicos y de gran rendimiento en la marca Brillants especiales para la prestación de servicio de taxi y ejecutivos línea de camiones JMC y Sino Track Andes Motor vehículos con garantía postventa repuestos garantizados precios de oferta y con financiamiento inmediato avenida Guairu Opata 1717 One Chat teléfono 26 3196 Andes Motor y Motor Mundo garantía economía y máximo rendimiento Advertencia las imágenes que verán a continuación no son ficción ni virtualidad son imágenes de la realidad registros de hoy Avenida Tupajamaru vía vertebral del Cusco dos kilómetros en cada carril cuatro vías veredas muros de contención áreas verdes no es el futuro de la avenida Tupajamaru es el presente disfrútala miestros en las vías está en nuestras manos solo debes obedecer las señales de tránsito y respetar a los demás conductores te das cuenta de lo importante que es respetar las señales y no distraerte del camino con el celular comiendo maquillándote o con cualquier otro objeto lo más importante nunca manejes estando bajo la influencia del alcohol o de sustancias estupefacientes además hay que respetar los límites de velocidad y mantener una distancia prudencial con otros vehículos solo depende de nosotros que la cifra de los siniestros de tránsito disminuya conduzcamos con respeto y precaución vamos todos juntos por un buen camino y en las próximas semanas vamos a darle la atención también a personas con habilidades especiales que no tienen acceso a las unidades de transporte público que no pueden subirse a una unidad porque lamentablemente los operadores no conocen las leyes no sabían ustedes que desde hace dos meses ha sido promulgado en el diario oficial del peruano una ley que precisa que no se debe cobrar a ninguna persona con habilidades especiales o con algún tipo de discapacidad esto es claro no se cobra y para esto tiene que presentar el carnet de Conadis simplemente se presenta el carnet de Conadis y ningún operador de transporte público tiene que cobrar no a estas personas y si hace el cobro obviamente se tiene que sancionar a la empresa como corresponde en esta ley con una unidad impositiva tributaria tenemos una opinión la última del programa muy buenas tardes muy buenas tardes señor Tribeño que le habla el secretario general del nuevo sindicato para poder comunicar nosotros hemos hecho averiguaciones es más el señor congresista Villanueva ha indicado que el supuesto la documentación que han entregado al otro sindicato claramente dice que no es un proyecto pues no es el proyecto que le están indicando en las radios que han presentado nos sorprende porque no queremos que nosotros exclusivamente no se puede señor Tribeño quiero suplicarle desde el fondo del corazón de los hermanos conductores a nivel regional porque yo creo que usted tiene 15 años de servicio en la ciudad del Cusco y yo como dirigente reconozco ese tema y agradecido porque usted nos da información adecuada y se tiene pues a la reglamentación es por algo que le quiero suplicar claramente de que ya basta el engaño a los hermanos conductores en la región del Cusco yo quisiera que usted vea ese tema porque no podemos engañar más a los hermanos conductores porque claramente el señor Villanueva ha dicho al señor congresista que no se le ha presentado un proyecto de ley del decreto supremo 058 en la cual si existe han hecho los hermanos de Cajamarca para modificar el 2011 que han presentado y que yo lo tengo aquí en el poder y voy a darle al señor Villanueva para que se pueda guiar y hacer un proyecto porque ¿sabe cuánto le ha contado? Muy bien muchas gracias por su participación creo que esto está generando algún tipo de polémica amigos al margen de que hay una propuesta de buena intención de incorporar ¿no? digamos nuevas leyes que precisen de la posibilidad a las unidades de transporte de taxi que no cumplan con los pesos ni medidas establecidas por la ley amigos como proyecto como propuesta y hay que tomarlo así ¿no? no se puede como dice nuestro amigo oyente o televidente del programa no se puede bajo este argumento estar vendiendo una falsa expectativa porque proyectos y propuestas de ley se han presentado durante los últimos tres o cuatro años para modificar la norma que lamentablemente por un tema de decisión política lo han estado traspapelando y nunca se ha ventilado esperemos vamos a hacer la invitación pública al congresista Villanueva a nuestro medio de comunicación para poder nosotros como especialistas experimentados en la materia con el tema de recorrido de años no de servicio poder dar algunas precisiones y colaborar con esta iniciativa nos parece esto bastante interesante y culminamos amigos realizando la siguiente invitación estamos aperturando el servicio de capacitación para conductores con caja Fuller ahí están las imágenes ¿no? del último curso o del primer grupo que la semana pasada se capacitó con nosotros hemos tenido a bien obviamente tener una unidad acorde a la necesidad 18 cambios tiene este vehículo ¿no? para poder darle todo el tema práctico a nuestros amigos conductores A3C y A3B que son los requisitos para poder tener esta esta capacitación es tener una licencia A3C o A3B A3B para el tema de mercancías manejo de camiones y A3C como licencia mixta le permite tanto desempeñarse en el tema de personas como de mercancías ¿no? la invitación está hecha ustedes pueden pedir todo el requerimiento y toda la información en nuestra institución que queda en la calle Chachacomayos intercesión con la avenida Los Incas número 203 oficina 306 a pocos metros del paraero Amauta carril de bajada de la avenida La Cultura nuestras instalaciones obviamente a disposición del requerimiento de todos aquellos que quieran certificarse de manera oficial con nuestra institución en manejo de vehículos escolta o ploteadores para compañías mineras manejo por la izquierda camiones con caja Fuller manejo especializado en camionetas cuatro por cuatro todos estos cursos bastante dispersos en el ámbito amigos de la conducción estamos tratando de dar todas las precisiones y toda la experiencia de nuestros instructores teóricos y prácticos del centro de formación del Instituto de Transporte y Seguridad Vial muy agradecidos por el programa nuestra participación a todos los amigos televidente del programa a todos los asidos participantes tanto en la línea telefónica como por las líneas auxiliares por las redes sociales muchas gracias muy agradecidos por esa participación nos vamos mi nombre es Richard Trileños y estamos dispuestos a retornar el día de mañana con más fuerza enfocándonos en esos problemas del tránsito el transporte y la movilidad nos vamos hasta mañana buenas tardes ¡Gracias! Gracias por ver el video.